¿Cuál es la importancia que tienen los resultados? Siempre que estamos en una negociación, la persona va a elegir lo que nosotros queremos que elija siempre y cuando le convenga. Y nosotros también. Nosotros vamos a elegir lo que la otra persona quiere y vamos a hacer o no el acuerdo en base justamente a lo que la persona nos está mostrando. Entonces, ¿qué es lo que te digo con esto? Lo que estoy diciendo es que todos comparamos. Eso es una de las partes claves de la negociación, la comparación. Vamos a estar comparando. Y justamente los resultados es comparar. Vamos a estar comparando a otras cosas. ¿Por qué? Porque nadie decide en valores absolutos. Todo el mundo está siempre comparando. Por ejemplo, si estamos acá, si estamos en esta parte, estamos en los resultados. Acabamos de, vimos la semana pasada de pedir y ahora estamos en el resultado. Para la gente que está por primera vez, no se olviden que pueden ir y ver los masterclass. Está el masterclass de pedir, está el masterclass de la propuesta, está el masterclass de los problemas. Cada uno de estos, cada uno tiene su masterclass para que puedan trabajar, para que puedan repasar. Pero la importancia del resultado es que nosotros tenemos que mostrar, nosotros tenemos que ayudar a que mi contraparte use y haga lo que yo quiero que haga. Estoy tratando de que ellos comparen. ¿Por qué? Porque todos, todos estamos completamente comparando. Nada, las cosas, raramente elegimos las cosas en valores absolutos. Y todos lo sabemos. Que lo que estamos haciendo siempre estamos en base a esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo nuestro? En toda negociación, lo que tenemos que tratar de hacer es que la contraparte, ¿no? La contraparte vaya y elija lo que nosotros, y nosotros le vamos a decir cuáles son esas posibilidades. Yo les recomiendo que lean el libro de Dan Ariely, el profesor del MIT, Las trampas del deseo, donde leyendo ese libro, realmente me di cuenta del poder que tiene decirle a mi contraparte por qué me tiene que elegir a mí. Hay un gran poder cuando uno habla con la contraparte y cuando uno le dice a la contraparte, escúchame, elegime a mí porque esto, esto y esto son mis competidores y yo soy mejor que ellos. O muchas veces, ¿no te ha pasado que estás trabajando con alguien? Y él se dice, mira, lo podemos hacer, podemos hacer este acuerdo, pero también tenés estas otras posibilidades, ¿no? Estas posibilidades son más caras, estas posibilidades no tienen la calidad que estás buscando, y que te expliquen, te eduquen. Y esa educación, esa explicación, es una de las cosas más poderosas que hay. Cuando alguien te explique, cuando alguien te muestra por qué tenés que hacer negocio con ellos, es cuando uno más se queda tranquilo, ¿o no? Cuando uno más dice, oh, bárbaro, ahora sí entiendo por qué. Entonces, cuando estés trabajando con alguien, cuando estés tratando de cerrar un acuerdo, la importancia tiene en que nosotros estamos movilizándonos, estamos tratando de ir a un acuerdo, tratando de ir a un cierre. Entonces, al momento que estamos tratando de ir al cierre, después de pedir, van a venir las objeciones. Cuando vengan estas objeciones, es ahí donde nosotros podemos fácilmente empezar a trabajar, empezar a mostrarle a ellos por qué es esto. Nosotros, cuando yo te doy, yo te muestro acá, te pido, acá vienen los no, acá vienen los no, vienen las inseguridades, y todos estos no, todas estas inseguridades, se van a contestar justamente mostrándole a la contraparte, mostrándole que hay resultados, y los resultados se van a dar. Es como que nosotros trabajamos a futuro, les mostramos cómo va a ser el futuro de ellos, con mi producto, con mi servicio. Y eso es una cuestión de pensarlo. Ustedes ven la importancia que tiene estar, de tenerme acá, después de haber pedido, después de haber hablado con la gente, y haber dicho, bueno, me tenés que dar esto, tenemos que cerrar así, el contrato sería así, tenés que firmar acá, me tenés que dar el cheque. Después de eso, esperar y ver qué es lo que ellos dicen. Si ellos dicen que sí, bárbaro, sigo adelante, pero dicen que no. Digo, mirá, ¿por qué no? Y yo ya tengo que tener la idea. La negociación es un proceso. La negociación no es focalizarme en resultados. Más y más tenemos que darnos cuenta que la gente que logra acuerdos, la gente que mira la negociación como un proceso, es un proceso. No es únicamente que yo empujo, que yo le digo lo que yo quiero y se va a dar. Ven la importancia que tiene que nosotros hagamos determinado escalón y que veamos ahí, digamos, che, fíjate una cosa, fíjate cómo esto viene. Si hoy en día vos me das X, a futuro va a tener Z. Yo me paro ahí, me paro porque, acuérdate, después de haber pedido, es cuando vienen los no. Y si no vienen los no, bárbaro, cierro, pero es el momento. El paso número 5, yo acabo de pedir, te acabo de decir, pedir es llamar a la acción. Acabo de decirte algo para que vos busques el cheque, firmes el contrato, busques acá, llames acá. Tenemos, te estoy llamando a la acción. Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes estén preparados. Los mejores negociadores están preparados porque ahí vienen las objeciones. Las objeciones no vinieron acá, todo el mundo está, acá no estuvieron las objeciones importantes. Acá en la propuesta, esto es fácil, esto es ideas, opciones, pero acá es cuando uno ya pide. Acá es la parte central de la negociación. Acá es donde tenemos que prestar mucha atención lo que está viviendo, lo que está diciendo, lo que está pensando. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué quiere? Y me va a decir, sí, yo firmo, pero, ¿qué pasó con tal cosa? ¿Qué pasó con la otra? Entonces, ahí es donde viene. Y ahí es donde yo tengo que estar preparado porque lo mejor que yo puedo hacer es mostrarle a esta persona que los resultados van a ir hacia tal lugar. Voy a tener esto, voy a tener lo otro, voy a tener... Entonces, eso es lo que yo quiero que mi contraparte diga que sí. Veamos eso, veamos, hoy en día vamos a ver los resultados y no nos olvidemos nunca. Nadie elige algo por elegir. Estamos comparando. Siempre tenemos que estar preparados para el no. Vamos preparándonos. Y ahí es cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros estudiamos esta parte, cuando estudiamos lo que nosotros estamos negociando, estudiamos lo que queremos, estudiamos lo que quiere el otro, y empecemos... Nosotros vamos a siempre tener cómo vamos a hacer que el otro nos compare. Yo quiero saber cómo voy a hacer que el otro me compare a mí. Acá los resultados es justamente el plan A. ¿Por qué el plan A es tan poderoso? Es el plan tuyo, el plan que vos querés que se cumpla, el plan que vos querés que se lleve a cabo. Acá le estamos mostrando, justamente le estamos mostrando los resultados que van a suceder. Supónete, la doctora Angie... Yo le estoy vendiendo un auto a la doctora y la doctora quiere irse con un grupo de amigas a la playa. Son cuatro mujeres que quieren irse a la playa. Entonces, ¿yo qué hago? Queremos un auto muy bueno porque queremos viajar seguras, pero también queremos ver si podemos sacarle el techo y ir en un convertible. Entonces, yo empiezo a entender lo que ella quiere. Ella no quiere un auto para llevar a los chicos al colegio. Lo que está buscando es un auto más fachero, un auto que tenga sus características, que tenga su... Entonces, ahí yo le muestro, fíjese, doctora, con este auto usted va a poder... Apreta un botón acá y se abre, se le cierra, se abre el techo. Entonces, no tiene techo. Entonces, sí, usted ve que está viajándose la playa y ve que el día es hermoso, que no hay. Entonces, se tiene un ratito, baja, abre eso. Le muestro dónde pueden poner música, cómo pueden poner música, cómo pueden conectar los teléfonos, pueden conectar todos los teléfonos, pueden hacer... Entonces, le muestro eso y eso es lo que ella quiere. Estoy hablándole y le estoy mostrando los resultados, cómo va a ser el auto para ese viaje. Nosotros siempre tenemos en algún momento, tenemos algo que le podemos mostrar a nuestro cliente, lo que va a pasar si cierra con mis servicios. por ejemplo, yo te puedo decir, si vos cerrás con el instituto de negociación, hay una gran diferencia el instituto de negociación con contratar a alguien de la Universidad de Harvard o de la Universidad de Wharton. Decís, bueno, bueno, pero yo estoy así, bueno, ¿quieres hacer un curso con nosotros? Bárbaro, hacer el curso, andá y averiguá los cursos, los cursos en Harvard o en Wharton tenés cursos de 12.000, 8.000 dólares, pero ahí vos vas a ir y vos vas a escuchar únicamente. Nadie te va a garantizar, nadie te va a seguir, va a haber 120 personas. Los cursos nuestros totalmente distintos. Nosotros sí te garantizamos, sí trabajamos con vos, sí te seguimos. Yo sí soy parte de tu aprendizaje. Yo como una persona que está en eso. En la Universidad de Harvard vas a pagar 5.000, vas a pagar 6.000 dólares, ¿no? Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos no van a estar, no te van a garantizar nada. Ellos te van a dar ni siquiera un libro. Vas a tener algunas personas y te van a dar lo que tenés que recibir. Y te van a dar y tenés que encargarte vos de seguirlo. Vos sos totalmente responsable. Hay una gran diferencia. Los resultados míos, yo me voy a encargar de garantizarte de que vos vas a aprender las partes mínimas para ser un mejor negociador. Entonces, comparo yo mis servicios. A mí, no me tenés que escribir por email, me van a mandar un WhatsApp y yo voy a estar en el WhatsApp, te voy a contestar y quiero escuchar tu problema real. Quiero escuchar qué es lo que vos estás negociando. ¿Por qué te interesa tanto hacer este curso? Eso es lo que yo le digo a mis clientes. Entonces, esa es la diferencia. Yo voy a comparar, voy a comparar con dos situaciones legítimas para que mi cliente vea, piense y diga, ajá, es verdad. A mí, lo que más me gustaría en este momento para aprender a negociar es que alguien escuche mi problema, que alguien comprenda exactamente lo que estoy viviendo y por qué lo estoy viviendo y cómo yo puedo obtener algo que sea parte de mi proceso, que si estoy entendiendo un proceso, que sea parte del proceso y en esa parte del proceso pueda entender y cómo lo voy a estudiar. porque es verdad, nadie decide en valores abstractos. Siempre estamos comparando. Entonces, ahí está la importancia que tiene de que nosotros podamos pensar de esa forma. Podemos pensar, podemos ver y en algo que les quiero charlar, que acá no tenemos que dar cuenta que durante ese intercambio donde están los resultados, donde yo te pido qué lugar pasa, van a venir las concesiones, va a venir el que también yo te pido qué pasa automáticamente, el otro también me pide o no. Cuando yo te pido, el otro me pide, estamos ahí, ahí empieza ese intercambio. entonces, como regla general, les pido, no den sin algo a cambio. Eso les va a ayudar y muchas veces no queremos hacerlo, muchas veces creemos que no, para qué, que esto, que lo otro, pero te va a ayudar a negociar, te va a ayudar a que la contraparte te vea con más respeto, te va a ayudar a que la contraparte se sienta más cómoda. ¿Por qué? Porque cuando uno está y cuando uno requiere algo a cambio, es cuando el otro le presta atención en qué es lo que me está pidiendo. ¿Por qué me lo está pidiendo? Lo que me está pidiendo está bien, está mal. Entonces, yo empiezo a entenderme con el otro y es algo natural, es algo natural que quiero verlo y quiero que el otro se dé cuenta de que hay un sacrificio mío y si al otro no le cuesta nada, cuidado, tenemos y necesitamos que haya ese intercambio. Por eso estamos negociando. La negociación nos sirve justamente por ese intercambio. Los buenos negociadores saben respetar ese intercambio. No, nunca vayan a una negociación y den todo. Si yo voy y Valeria me dice oh, bueno, Pablo, no, sí, toma, esto y todo, y me da todo, podría haber pedido más. Podría yo enseguida que lo pienso. Oh, ¿por qué no pedí? Digo, no, me das 80. Sí, sí, estamos 80. Oh, ¿por qué no pedí 90? ¿Por qué no pedí 100? A lo mejor 100 era el número. Me lo dio tan rápido. Entonces, eviten eso porque a lo mejor Valeria es totalmente honesta. Ni siquiera 80 era, tenía 75, pero no quiere discutir, no quiere discutir, quiere hacerlo rápido, está apurada, tiene otras cosas, bueno, sí, tomó 80. Y la impresión mía es que tiene 100. Está mal. Entonces, tengo que tener cuidado, pero ¿quién generó esa impresión? Valeria. Porque me lo dio muy rápido. Entonces, en muchas ocasiones, y no es para todo, esto yo no estoy hablando de que en cada momento de negociación estén regateando, no estoy hablando de eso, estoy hablando en términos generales, en términos cuando vamos construyendo eso, que ambas partes se sientan involucradas, se sientan que están trabajando en cada una de las partes. A medida que cada uno se ve integrado, que se ve representado, es cuando uno empieza a agradecer. Uno ve y ahí es donde ve lo que nosotros queremos. Y yo creo que muchas veces nosotros nos damos cuenta de lo que nosotros queremos cuando vemos a la otra persona que lo quiere, que lo tiene, que nos da, que nos comenta. Entonces, esa otra persona me puede hacer sentir esa necesidad. Entonces, si yo te muestro esos resultados, pero si mis resultados te están mostrando algo, te están mostrando algo que realmente vale mucho la pena, te están mostrando mis resultados, te muestran algo que realmente vos lo envidias, es cuando vos más querés arreglar conmigo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en eso y por favor, les recomiendo, vean el libro Nunca temas negocial, vean el libro, porque en el libro tenemos como la revista The Economist, el estudio que hay de la revista The Economist con el MIT, como el MIT hace todo este estudio, este análisis, por favor, mírenlo y que les ayude a comprender más por qué tiene tanto poder, por qué tiene tanto poder seguir un proceso. Tanto tiempo hemos perdido porque en vez de seguir el proceso, lo que estamos siguiendo es el resultado y la planta de energía no tiene energía, la planta de energía la produce, produzca el resultado, no busquen el resultado, no vayan a tratar de agarrar, produzcan, eso lo tenemos que hacer y generen esa magia, generen esa necesidad del otro, esa necesidad que capta, que vos decís, si yo te digo, mira, yo no te generé una necesidad cuando te dije, vos podés hacer un curso con nosotros, con el Instituto de Negociación o podés hacer un curso con Harvard o podés hacer un curso con Wharton, estos son los precios, los tres son similares, la diferencia es que algún profesor de Wharton o de Harvard no va a estar, no te va, no va a estar en el proceso con vos y la mayoría tiene menos experiencia en negociación que la que tengo yo, entonces, querés que escuche, querés que trabajemos en tu caso, si es eso lo que necesitas, Bárbaro, cerrá con nosotros, entonces, yo estoy generando esa necesidad enseguida que vos digas, ah, es verdad, yo sí tengo esto, yo sí estoy negociando mi salario, yo sí estoy negociando comprarme una casa, yo sí estoy negociando con mis socios, yo sí estoy negociando el divorcio, yo sí estoy negociando, entonces, estoy, yo sí estoy negociando con mis clientes continuamente, me encantaría saber cómo Pablo, cómo el instituto de negociación pondría las necesidades de ellos, entonces, ahí estoy hablándote a tus necesidades, siempre, esa parte, yo tengo que usarla, la parte de los resultados tengo que usarla, y estamos siguiendo, en el libro yo comento el caso de Messi, donde nosotros todos creemos que si tenemos los, vemos los botines, los zapatos de fútbol de Messi, y vemos como con la magia que él le pega, entonces, no, sí, eso es lo que yo necesito, si yo tuviese esos zapatos, le pegaría como le pega él, o no, que son mentiras, porque tienen que ser Messi para pegarle así, pero nos da, nos despierta esa necesidad, despierten la necesidad de la contraparte, no dejen que la contraparte se vaya sin haber despertado la necesidad de ellos, sin haber despertado la necesidad de las cosas que ellos pueden hacer con el servicio tuyo, con los productos tuyos, ya sea tu contraparte, ya sea tu señora, ya sea tu hijo, no, no dejes que se vayan, y acá les quería mostrar, esto es, por favor, tienen que leer el caso, este caso les va a cambiar, les va a cambiar la forma en que pensemos, así de simple vista, lo que hizo The Economist, es brillante, es brillante, porque lo que ellos hacen es decir, y todos sabemos que tenemos dos productos, o no, tenemos, tenemos el producto online, ¿no es cierto?, la, me parecía la suscripción online, o tenés el producto donde vos te mandan la revista, las dos, la, la, la imprenta o online, entonces, ¿qué es lo que hace? Ustedes fíjense, tenés dos alternativas, yo le puedo ofrecer a Claudia, le puedo decir, Claudia, ¿puedes comprar la suscripción online? Entonces, baila, lees online, o puedes comprar la suscripción donde yo te mando todos los meses, te mando la revista, pero The Economist, fue más allá, fíjense qué brillante que, porque ellos dicen, pero si, si el ser humano compara, ¿por qué voy a hacer que comparen, oh, entonces, internet versus la edición completa, la revista, ¿por qué voy a hacer que comparen, por qué no hago que comparen algo más? Entonces, ellos dijeron, mira, dice, la, vos podés agarrar y comprar la, por 125 dólares, podés comprar la, 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 la empresa, la empresa, ¿no? Puedes comprar la empresa, yo te mando tu casa, ¿no? Por 125 dólares, por 59 dólares, vos podés comprar la versión, 60 dólares, la mitad, digamos la mitad, por 60 dólares, vos compras la versión de internet, pero, si compras las dos, te las dejo por 125 dólares, entonces, claro, la gente dice, estás creando una tercera alternativa, estás creando un tercer, una tercera situación de resultado, a futuro, entonces, yo le estoy diciendo, Claudia, Claudia, vos podés llegar a tu casa, leer la revista, o si no, estás en la casa de una amiga, te fuiste a ver la Valeria, estás en la casa de Valeria, le decís, Valeria, abrimos la computadora, este es mi login, y estamos, pero también, podés tener los dos, los dos, por el mismo precio de la empresa, ¿cómo? Sí, 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 por ahora, por el mismo precio de la empresa, únicamente, te regalo en internet, entonces, ¿qué decís vos? ¡Wow! ¡Bárbaro! ¡Lo compro! ¿Cómo voy a perder de que, si estoy en la casa de Valeria, puedo agarrar el computador y verlo? ¡No! No hay forma, ya mismo, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que ella compre lo más alto, porque estoy haciendo que ella compare, vos me decís, pero Pablo, pero hay dos productos, exacto, hay dos productos, pero el economy generó un tercer producto, facturó un 40% más, léanlo en el libro, por favor, léanlo, facturó un 40% más, de un 30% o un 40% más, estamos hablando de millones, millones de dólares, entonces, ahí está, en cómo tenemos que ser inteligentes, pero tengo dos opciones, ¿cómo voy a generar una tercera? Claro, hice una combinación y le puso el mismo precio, para colmo le dijo, mirá, que está en cómo nosotros hacemos que la persona vaya, yo te digo, mirá, Héctor, si vos querés, Héctor, aprender negociación, várolo, pero si vos querés, Héctor, que yo te escuche, que yo entienda y darte un intercambio con todos los miles de casos que he visto y darte una forma en cómo yo posicionaría tu negociación con lo que estás viviendo ahora, cómo yo lo posicionaría dentro de este proceso de negociación política, te conviene seguir un proceso para saber cómo las cosas se van moviendo, entonces, ahí Héctor va a decir, oh, oh, eso es lo que yo necesito, despertemos eso, ahí está el resultado, por eso estamos buscando gente el resultado, hagamos que la gente compare, el secreto está en que vamos a hacer que compare qué, lo que nosotros queremos que compare, es una gran diferencia, yo no estoy hablando de que compare con Guay, no, hagan que compare con lo que ustedes quieran, entonces me dicen, oh, Pablo, eso es mucho trabajo, sí, negociar bien es trabajo, es totalmente, si estás negociando algo importante en tu vida, te vas a dedicar tiempo, por lo general, la gente que vende y los contratos que hacemos, si se invierte, uno trabaja, uno lo prepara y se repite, el trabajo es una vez, se pone al frente, entonces empecemos a pensar cómo podemos hacer para maximizar, para que la persona vea, para que la persona se dé cuenta lo que está y lo que tiene, está en nosotros, el ganar, ganar está en nosotros, no está en el otro, entonces, una vez que la persona le hemos pedido y empieza esta parte, acá viene cuando nosotros tenemos que descargar con todo, tenemos que ayudar, la persona nos va a comparar y el momento en que nos compare, nosotros vamos a estar sumamente listos, y bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Pablo Linsuain, soy el esparto en negociación, soy el autor del libro Nunca temas negociar, se los recomiendo, búsquenlo, está en Amazon y están en las universidades en las que he estudiado y yo creo que más importante que eso, los clientes y dónde estamos trabajando continuamente y bueno, y volvemos a el tema, el tema de hoy, el tema de esta noche, el tema de esta noche que es cómo vamos a comparar, por qué tenemos que comparar, por qué tenemos que trabajar en eso, por qué les insisto, que busquen, que estén trabajando continuamente en que ustedes ayuden a las personas a que los comparen, busquen eso, busquen que la gente los compare, tenemos que buscar eso, tenemos que prepararnos, entrenarnos para que nuestra propuesta sea comparada, sea comparada con lo que nosotros queremos, cuando nosotros llegamos a ese nivel, ese es el nivel de expertos en negociación, es cuando yo puedo hacer una propuesta, yo pido y después de pedir, yo sé que le voy a mostrar esos resultados, le voy a ayudar a la persona a darse cuenta, quién es la persona, es el héroe, quién es mi contraparte, es el héroe, la persona más importante en la mesa de negociación, es el héroe, es la persona a la cual yo tengo que explicarle, yo tengo que persuadirla, yo tengo que trabajar de forma de que la persona se ve dando cuenta de eso, si yo quiero obtener mejores resultados, tengo que hacer eso, tengo que darme cuenta que se obtiene acá, se obtiene trabajando de esta forma, yo ya tengo que estar y ustedes se van a dar cuenta que tienen uno, dos, tres, tres temas, pero las contrapartes te los va a dar, el héroe te va a dar, te lo va a cuestionar, te va a mostrar y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, por favor, lean la página 151, se van a dar cuenta por qué tenemos que trabajar siempre, esa es la mejor, la mejor forma de lograr cualquier tipo de implementación y les recomiendo, les recomiendo que busquen en Amazon, que busquen mi libro, está, el libro mío lo pueden encontrar en el audiolibro, que tiene un suplemento, acá está, espectacular, que les va a ayudar muchísimo, muchísimo en todo, y entonces están, están viajando, están moviendo, escuchen, escuchen, empiecen, hay muchísimos conceptos que están, todos, todos, como está el método de Harvard, está el método de Wharton, está el FBI, están todos los métodos, están las partes más importantes, de cómo cada uno de esos métodos viene a luz, cómo lo estamos utilizando, cómo tenemos que utilizarlo, entonces tenemos que trabajar en base a eso, y no nos olvidemos que el proceso son estas tres etapas, pero antes de llegar a ese proceso, tenemos que tener presente y claro que tenemos, necesitamos una preparación, y en la preparación es donde yo voy a entender qué resultados voy a comparar, qué resultados voy a tener, si yo invierto en la preparación, yo me empiezo a dar cuenta, no solo me voy a dar cuenta de los resultados, sino también me voy a dar cuenta de cómo voy a escribir la victoria de mi contraparte, escribir la victoria de mi contraparte es algo fundamental, que muchos de ustedes ya lo saben y lo conocen gracias a mi libro, es una idea que viene de Willenuri y más y más autores se están dando cuenta porque hace ya siete, ocho años que nosotros lo utilizamos, escribimos la victoria de la contraparte, en dos martes, el martes que viene sino el otro, vamos a estar hablando a fondo de eso, pero hoy en día tenemos que darnos cuenta qué clave que es, que nosotros sepamos con qué otro producto, con qué otro servicio, cuáles mis competidores, cómo mi contraparte va a comparar lo que yo estoy negociando con algo, yo voy a ser responsable de hacerles saber y cómo lo voy a hacer con mi preparación, voy a trabajar en mi preparación, voy a hacerlo, voy a invertir tiempo para qué, para obtener esos resultados, o no, hagamos un checklist, en el libro, en este capítulo yo le pongo un checklist, ¿por qué? Porque muchas veces es más importante las cosas que nosotros no estamos diciendo, no estamos haciendo, no estamos dando cuenta que realmente las cosas que nos faltan y qué es lo que siempre pensamos, qué es más importante de lo que me falta, piensen en esto, porque como negociadores el mindset viene justamente, Tito, viene César, tenemos que hacer ese checklist, tenemos que darnos cuenta que en la preparación hay muchas cosas que nos van a faltar, pero son las cosas que nosotros necesitamos, no, no son las cosas, pensemos en eso, trabajemos en eso, tenemos que darnos cuenta que cuando vamos a una negociación, cuáles son los objetivos, qué análisis, qué preguntas, qué es lo que tengo que mostrar, cómo lo voy a mostrar, cuáles son los beneficios de ellos, qué cosas importantes voy a mostrar, hagan un checklist para que ustedes se den cuenta con ese checklist que lo que, que bueno, que no viene Pedro, que quería que esté Pedro, que no viene tal cosa, que pedí que traigan masas y estas masas las van a traer de la, de esta casa que no, que no es tan buena como la otra casa que yo quiero, eso no es importante, para cerrar acuerdos no es importante y nos vamos por ahí, nos vamos por, por, por los costados, por eso, por favor, tomen nota de esto, sáquen una foto a eso, busquen en el libro el checklist, les muestro, esto del checklist es fundamental, en este, en este momento, en la preparación, yo tengo que hacer un checklist para esto, para hacer, imagínense de Economist los checklists que hicieron para darse cuenta de que ellos tenían dos productos únicamente, pero generaron un tercero que aumentó el 40% de las ventas, ¿quién de ustedes no les gustaría con lo mismo que hacen, con los mismos recursos, que un genio de marketing diga, bueno, ponelos así, pero presentalos de tal forma y vas a mejorar el 40% de tu resultado, ¿a quién no les gustaría? Entonces, veamos eso, analicemos, hagamos ese checklist, realmente ustedes estaban dándose cuenta de que en la negociación yo voy a comparar lo mío con mi competidor, voy a, yo necesito prepararme de tal mente que mentalmente tengo una solución cuando el otro me compare con mi peor enemigo, mi competidor, ¿o no? Y ahí, en ese momento, le voy a dar y voy a mostrar cuáles son las partes que yo quiero que se estudien de mí, que yo quiero que se comparen, porque a eso yo sí me comprometo. ¿Qué les parece eso? Trabajemos ahí, ahí, eso es lo que hace un buen negociador. Cuando eso se divide, cuando ahí está, ahí es donde tenemos que estar. Tenemos que estar presente, no podemos fallar ahí. Tenemos que poner, tenemos que presentar nuestras opciones tan justas, tenemos que comparar las opciones y que no se confunda y que vean a futuro cómo va a estar el producto, el servicio nuestro. Ahí está donde nosotros sabemos o no sabemos lo que estamos ofreciendo. Sabemos o no sabemos lo que tenemos. Búsquenlo, trabájenlo, está ahí, página 156, por favor, no se olviden, el que no tenga el libro ya, urgente, hoy mismo, cueste lo que cueste, es el mejor, la mejor inversión que van a hacer, cueste lo que cueste, inviertan el libro, busquen el libro y para más, si ustedes, cada uno de ustedes sabe y ya he hablado con varios, con varios de ustedes y están acá, hablo con varios de ustedes, una vez que lo terminen de leer, van, van acá en esta página en Amazon que es donde lo han buscado, lo han comprado, buscan ahí, cliquean y le ponen escribí tu opinión, escribí tu opinión, dame cinco estrellas y nos juntamos, nos juntamos acá, este es mi teléfono, te doy mi teléfono, 01, Estados Unidos, 412, 915, 5483, y nos reunimos y yo te doy, secretos te doy, te ayudo a que vos entiendas cómo, cómo hacemos y totalmente gratis, totalmente gratis, lo pongo para estar seguro de que estamos de acuerdo, totalmente gratis, hablamos uno a uno, para que veas que has visto otro autor, otro libro que te dé esa posibilidad, hay muchos libros, hay mucha gente y libros de muchísima menos calidad, pero está ahí, está ahí en donde nosotros tenemos que llegar a la madurez de poder comparar lo nuestro, yo ustedes me han visto, yo los comparo, romper la barrera del no, romper la barrera del no, los comparo con mi libro, he trabajado muchísimo, es más, romper la barrera del no, él trabaja mucho con empatía, el FBI, pero el FBI no descubrió la empatía, lo descubrió el método de Harvard, el método de Harvard vino y dijo, ponete los zapatos de la contraparte, lo recibe Wharton vino y dijo, mirá, de todas las negociaciones, miles y miles de negociaciones, nosotros damos cuenta de que el cliente es la contraparte de las personas más importantes en la mesa, y es lo mismo que está diciendo el FBI, y es como yo lo explico, como lo muestro, pero yo te doy de dónde lo saco y cómo está y cómo lo hemos trabajado, es importantísimo que uno se dé cuenta y cómo uno llega a eso, eso nos da valor, nos ayuda a entender, la diferencia no es que ustedes hagan 20 trampas psicológicas, la diferencia no es que ustedes traigan un PDF donde en el PDF les dice algo, la diferencia está en que ustedes se queden con esa idea, cómo yo le voy a hacer para que cuando mi contraparte esté por decidir, mi contraparte sepa que yo soy la persona indicada, que mi empresa es la persona indicada, y cómo se logra eso, se logra justamente estudiando y analizando las debilidades que nosotros tenemos, que todos tenemos debilidades, con respecto a mi competencia, veamos cómo tenemos que trabajar hacia allá, eso es lo que es saber negociar, la gente que sabe negociar tiene eso, y por ahí uno dice, bueno, pero cómo puede ser que esta persona es tan buena negociando, por ejemplo, Tomás, Raúl, Ariel, Martín, Rocío, decimos, sí, pero por qué, por qué es tan bueno, y a lo mejor es porque negoció, Martín negoció tantas veces, Rocío negoció tantas veces lo mismo, que ya se dio cuenta que cada vez que comenta sobre la competencia es un punto a favor de ella, Martín se da cuenta que cada vez que dice algo que habla de la competencia es un punto a favor de ella, ¿no? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de eso, ahí empezamos a descubrir, ah, entonces yo no quiero usar a eso, lo tengo que usar, es bueno usarlo, úsenlo, acuérdense, toda negociación tiene tres etapas, tres etapas, aprendimos, trabajamos, están todos los videos acá en el canal, suscríbanse al canal nuestro, el de YouTube, están todos los canales donde, todos los videos donde aprendemos sobre la necesidad y el problema, el comprender, tenemos que comprender al otro, tenemos que comprender para ser comprendidos, no a la inversa, la gente que va a que lo comprendan para comprender son justamente la gente que no sabe negociar, comprender, de ahí vamos a planear que ya lo trabajamos en todo, vamos a planear esa propuesta que le vamos a dar, esa propuesta con las palabras, con la necesidad y el problema que el otro tiene y sabemos que la gente tiene un problema porque tiene dolor o tiene un problema porque quiere lograr un placer, esas dos cosas son las que mueven el ser humano, el ser humano no se mueve para satisfacer un placer o satisfacer un dolor, eso lo mueve y de ahí vamos a esa propuesta y vamos a pedir como vimos la semana pasada y ya está el video de pedir, de propuesta, de propuesta, de propuesta, están todos los videos son horas para que ustedes vean, para que lo tengan bien bien claro y cómo practicarlo, el planear y de ahí estamos en cerrar donde hoy vimos resultados, vamos a ver cómo el no arreglo la semana que viene, el no arreglo es exactamente lo que usan los políticos, los políticos utilizan mucho el no arreglo, qué pasa si no me votas a mí, qué pasa si no me votas a mí, qué pasa si votas al otro, hablan más de la catástrofe que se viene si lo votas al otro que si lo votas a él, ¿por qué? porque no saben de lo que están haciendo, ¿o no? muchos de ellos, ¿no? Muchos, la mayoría, y después escribir la victoria, algo fundamental, algo que yo quiero que presten atención porque no es la primera vez que lo van a ver, escribir la victoria es de William Uri, es brillante, cada vez que nosotros lo implementamos, siempre, es más, el trabajo con mis clientes de trabajar sobre escribir la victoria genera un conocimiento y un entendimiento de lo que estamos negociando, fantástico, fantástico, y esa es la idea, gente, prepárense, bajen esta hoja, está acá, está abajo, totalmente gratuita, las 10 preguntas más importantes que ustedes necesitan, bájenla ya mismo, compártanla esa hoja con la gente que ustedes quieren, con las preguntas que ustedes realmente tienen respeto, por ejemplo, si tienes negociaciones como esta, esta, te recomiendo que leas las preguntas y conteste cada una de las preguntas, ya está, lo único que tienen que preparar, la preparación, tenés que descubrir tus intereses, tus objetivos antes de ir a la mesa, ¿por qué? Porque la negociación trae estrés, trae reputación, trae recursos, trae amistades, trae relaciones, hay un montón de cosas en juego en cada una de las negociaciones de ustedes, y si no hay esas cosas en juego, es porque ustedes están jugando demasiado mediocre, entonces tendrían que empezar a apuntar un poco para arriba, porque ahí está, ahí está, cada uno de estos puntos te va a ayudar, tenés que buscar, no aprendas a jugar al póker cuando tenés fichas en la mesa, aprende antes, lo mismo nos pasa, cuando estamos en una negociación, no podemos aprender a negociar cuando estamos negociando, únicamente los tontos hacen eso, claro, los arrogantes, aprendamos antes, conozcamos lo que nosotros queremos, por qué lo queremos, cuáles son mis objetivos primarios, qué debo lograr, qué debo, cuál es el problema, cuáles son las partes, qué tengo que tener, cómo voy a superar, cómo voy a trabajar, aprenda, discutamos esto antes de estar en la mesa, ¿por qué? porque cuando llega el resultado vamos a hacer unos lince, vamos a saber cómo comparar, cómo saber y para está todo acá, está todo acá, en este canal más de mil videos y el que no tenga el libro para la semana que viene nunca temas negociar, búsquenlo, no hay nada, no hay un PDF que les va a dar esa solución, que los va a hacer expertos en negociar, es justamente lo que están haciendo todos los martes, ir escuchando, pero pónganlo en práctica, si usted tiene que sacar la basura para el basurero de mañana, negocien que alguien la saque, practiquen, mira, si voy a sacar la basura ahora yo hago esto, yo hago lo otro, practiquen, practiquenlo ya, practiquen cada una de estas cosas, practiquenlas continuamente, mañana practiquenlas, fíjense, empiecen a identificar, identifiquen cuáles son los competidores, cómo pueden comparar, cómo pueden introducir, con qué cuidado lo vamos a hacer, cómo son los tiempos, hay más y más, tampoco vayamos a darle las alternativas a nuestra contraparte, tenemos que estudiarlo bien, tenemos que trabajarlo de forma tal de que sea contundente y de que si la contraparte quiere ir a trabajar con tu competidor en buena hora, en buena hora, si no, es preferible que vayan con ellos a que te rompan el contrato una vez que empeces, que empeces. Pero gente, bueno, los felicito una vez más, terminamos el Masterclass, felicito a todos, muchas gracias, cuídense, nos estamos viendo, por favor, acuérdense de compartir esto con la gente que ustedes realmente aprecian, gente inteligente como ustedes, gente como nosotros, para que sigamos creciendo y bueno, y sigamos compartiendo y aprendiendo esto que es una de las cosas más importantes como Ejecutivo. Un fuerte abrazo, gente, nos estamos viendo la semana que viene, gracias.